Las alarmas ahora suenan alto para los bomberos de Nuevo León. Los héroes contra el fuego enfrentan hoy un nuevo obstáculo, ya que su principal herramienta escasea en la entidad, el agua. En el Día del Bombero, en medio de la sequía que aqueja al Estado, los apagafuegos cuentan que suman nuevos retos a sus jornadas, como el clima árido, hidrantes vacíos y hasta la falta de agua potable. Un reportero de El Norte vivió una jornada con bomberos Nuevo León para conocer a fondo las experiencias que conlleva el combate al fuego en plena crisis hídrica. Entre los primeros desafíos que señalan se encuentran los constantes reportes de incendios avivados por el clima árido de la región y la dificultad para Yaragua cerca del lugar del siniestro. Un incendio en un predio cerca de la avenida Churubusco fue controlado en unos 20 minutos, pero los bomberos saben que en esta época de sequía la falta de agua puede prolongar el combate hasta el triple de tiempo. Trabajábamos sin paro porque teníamos abundante agua, trabajábamos y ahora la escasez de agua nos ha afectado porque tenemos que parar labores en las máquinas, en las pipas y volver a seguir a trabajar. Eso es lo que ha cambiado. Antes trabajábamos seguido, continuábamos trabajando y ahora tenemos que parar en ese tema. Después de apagar el incendio, ahora los bomberos buscan dónde recargar agua. Un hidrante es la solución, pero los rescatistas admiten que la tarea de hallar una toma de agua con suficiente presión se ha vuelto complicado. Sí, hay hidrantes que están cerrados, hay hidrantes que tienen mucha muy baja presión, pero están en contacto con el agua y el agua y el agua y el agua y el agua se les indica al sector y ellos nos apoyan en esa opción o nos mandan a las unidades de las pipas. Durante el combate al fuego, el uniforme añade al menos 10 kilos al peso de su usuario y vuelve sofocante cualquier tarea, por lo que al terminar es inevitable el cansancio. Sin embargo, incluso el agua potable ha comenzado a escasear en el equipo de bomberos, que deben comprar las botellas que encuentren en la tienda más cercana. Los bomberos de Nuevo León celebran su día y cumplen con su labor en medio de muchas dificultades ante la sequía. Gracias. 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 Gracias.